En día reciente se dio a conocer el informe del Coneval respecto a la medición de la pobreza en 2012. Esto es el resultado de evaluar las encuestas nacional de ingreso y gastos que recientemente se dio a conocer también. Unos días después el Coneval publica las cifras de pobreza, que es la medición oficial. En México tenemos ahora una nueva medición oficial que es la medición multidimensional de la pobreza, que son, como su nombre lo indica, muchas dimensiones. Eso incluye ingresos, incluye características de la vivienda, acceso a salud, a alimentación, etc. Esto es diferente a lo que teníamos antes, que teníamos una medición únicamente basada en ingresos. Esta medición de ingresos, si bien era muy reveladora, tenía por otro lado carencias en términos de que a veces nos daba una imagen distorsionada de lo que estaba pasando con la pobreza en realidad, afectada sobre todo por los ciclos económicos. Es decir, había crisis, entonces la pobreza se disparaba mucho, aunque no necesariamente eso fuese reflejado en una pérdida de la calidad de vida de los mexicanos, que seguían viviendo en las mismas condiciones y que simplemente era un choque transitorio a su estado de pobreza. Entonces cambiamos este método unidimensional en ingresos a este método multidimensional. Y lo que tenemos, el resultado que tenemos ahora, es un resultado interesante, aunque complicado de entender, porque subió el número de pobres en México en medio millón, tenemos medio millón más de pobres, por una parte, y por la otra tenemos una reducción en la tasa de pobreza. Es decir, bajó un poquito el porcentaje de pobres con respecto a la población total. El problema, sin embargo, es que no podemos hacer comparaciones en el tiempo muy largas porque esta medición es nueva. Es una medición que solo lleva 2008, 2010 y ahora 2012. Entonces cuando queremos evaluar si la política social está funcionando o no, pues no tenemos muchos elementos para realmente evaluarla. Tenemos que irnos hacia atrás y para eso tenemos que regresar al método unidimensional de medición de la pobreza, que es la medida por ingresos. Y cuando vemos la medida de pobreza por ingresos, vemos que la pobreza en México es hoy en día muy similar a la tasa de pobreza que teníamos en 1992. Y digo 1992 porque es la primera medición oficial de la pobreza en México. Entonces eso quiere decir que en 20 años, de 1992 a 2012, prácticamente no ha habido un avance en el combate a la pobreza en términos de las cifras y los porcentajes de pobres en el país. Tenemos prácticamente el mismo porcentaje de pobres hoy, medida de esta manera, que teníamos hace 20 años. En pobreza total y en particular en pobreza extrema. Eso me parece que es preocupante por muchas razones, pero sobre todo porque además le hemos dedicado muchos recursos a la combate a la pobreza en los últimos 20 años. Tenemos muchos programas sociales que buscan combatir distintas dimensiones de la pobreza. Y a pesar de eso, seguimos teniendo pues casi la mitad de la población, poco más de hecho de la población en pobreza total y aproximadamente una quinta parte de la población en pobreza extrema. Entonces eso nos debería llevar a replantearnos dos cosas, me parece. Una, la política social como tal, si está funcionando, si está operando donde debe operar, si está generando los efectos que uno esperaría generar. Y yo creo que ahí hay programas muy buenos, que están bien enfocados, que cumplen su propósito, que reducen las carencias de los habitantes en México. Estoy pensando por ejemplo en oportunidades, que posiblemente está bien focalizado. Estoy pensando en un programa como Piso Firme, que posiblemente mejora las condiciones de vivienda de la población, dotándoles de un piso con mejores condiciones, que reduce las enfermedades, que mejora la esperanza de vida, etc. Esos programas pueden estar bien, pero hay muchos otros programas asociados a la política social que no están funcionando bien o que incluso están funcionando en la dirección contraria. Es decir, que son regresivos, que no van a la gente más pobre, y que por lo tanto no contribuyen a reducir la pobreza en el país. Entonces, la política social creo que la deberíamos repensar en esos términos. Y por el otro, digamos, en términos de ver qué sí funciona y qué no funciona, destinarle más recursos a lo que sí funciona, eliminar programas que no funcionan o que van en sentido contrario a lo que se espera que haga la política social. Eso es por la dimensión estrictamente hablando de la política social, porque sí creo que son muy preocupantes las cifras de que en 20 años hayamos tenido un avance tan magro en el combate a la pobreza. Y luego, por otro lado, tenemos que pensar en la política económica en su conjunto, porque la política económica en su conjunto no está permitiendo que el combate a la pobreza sea eficaz. Y digo porque tenemos en 20 años el ingreso per cápita de los mexicanos ha crecido en aproximadamente 25% en estos 20 años. No es mucho, pero es algo. Y eso poco que ha crecido no se ha trasladado para mejorar el ingreso de los más pobres. Eso quiere decir que la economía ha crecido, ciertos segmentos de la población han mejorado, pero los más pobres de México no están mejorando su nivel de ingreso. Entonces, las políticas, ya sea porque las políticas económicas que se están implementando no están llevando los beneficios a la gente en situación de pobreza, o ya sea que las políticas fiscales, por ejemplo, permiten la muy exacerbada concentración del ingreso y no permiten que se canalicen recursos hacia los más pobres. El mercado laboral no está ayudando, o porque la educación que se le está proporcionando a la gente pobre o de menores ingresos no es de la calidad suficiente para que cuando vayan al mercado laboral se traduzcan mejores ingresos. Todo eso en su conjunto posiblemente es lo que está operando para que en 20 años hayamos tenido tan poco éxito, o de hecho casi nulo éxito en el combate a la pobreza. Entonces, me parece que eso nos debería llevar a replantear, estas cifras del Coneval de 2012 nos deberían llevar a replantear en su conjunto las dos cosas. La política social en lo particular, retomando lo que sí funciona, eliminando lo que no, depurando los programas sociales y por el otro, evaluar realmente la política económica, porque sí claramente algo no está funcionando bien en la economía, que hace que a pesar de que crezcamos poco, ese poco crecimiento no está beneficiando a los pobres. Y una cosa muy simple, digamos, puede sonar muy complicado, puede sonar una crítica muy injusta para la política económica, pero voy a dar un ejemplo muy claro que es, la pobreza está concentrada regionalmente hablando, eso lo sabemos desde hace muchos años. Fundamentalmente está concentrada en la zona del sur sureste del país y en zonas aisladas, remotas, en otras partes del país. Pero el grueso de los pobres, el grueso de los municipios más pobres de México, está en el sur sureste del país. Una política de desarrollo regional bien planeada, bien organizada, que implicara canalizar recursos, generar infraestructura, oportunidades de empleo, de desarrollo de las ciudades del sur sureste del país y de ciertas zonas del sur sureste del país, generaría polos de desarrollo en esa zona, que permitiría que se abatiera la pobreza en esa zona, ya sea por vía directa de que se crece la economía en esas zonas, o bien indirectamente fomentando la migración de las zonas en el sur sureste del país, en zonas remotas donde vive mucha gente muy pobre, que empiece a ver oportunidades de mejora, de crecimiento en otras zonas del sur sureste del país. Es un programa regional bien focalizado, bien atendido, bien diseñado, podría tener impactos muy importantes en la calidad de vida de la población y en reducir, eso sí, el número de pobres y la profundidad de la pobreza en la que vive mucha gente en esa zona del país. Entonces son cosas que tampoco son muy difíciles de implementar, es decir, pero sí implica cambiar la concepción misma de la política económica y social, que implica pensar en hacer algo específicamente para los pobres, algo para las zonas donde viven los pobres, algo por ejemplo además tenemos que pensar en mecanismos de integración o de vinculación, particularmente con la población indígena, que es la más afectada por la pobreza. Más o menos 75% de la población de origen indígena está en situación de pobreza. Entonces, digamos, no hay programas especiales, especialmente diseñados, para que esas personas puedan integrarse de alguna manera al desarrollo económico del país y que puedan entonces empezar a beneficiarse del poco o mucho crecimiento económico que tengamos. Y un tercer sector, digamos, ya hablé de regional, grupos étnicos y luego grupos etarios, porque también la pobreza tiene una característica etaria muy particular. Y ahí se concentra en niños y jóvenes y en adultos mayores. En adultos mayores se puede decir que está el programa de la pensión universal que de alguna manera está contribuyendo a reducir la incertidumbre y los niveles de pobreza de los adultos mayores. Pero no hay prácticamente programas para niños y jóvenes enfocados a este grupo de la población. Y eso es preocupante porque sí, este grupo de la población es donde hay más pobreza y es donde las oportunidades de desarrollo hacia adelante son pocas. Y es donde se ha observado que si no hay una intervención temprana, esto puede tener efectos de muy largo plazo. Es decir, un niño o un joven que ya no fueron atendidos, que tuvieron desnutrición, que padecen ciertos... que no pudieron ir a escuela, que abandonan la escuela porque no tienen ingresos, etc. Va a tener implicaciones para toda su vida. Entonces tiene que haber programas específicamente diseñados para niños y jóvenes para evitar que sigan continuando y perpetuando estos patrones de pobreza total o pobreza extrema en algunos casos. Entonces me parece que los informes de Coneval deberían servirnos a los mexicanos para replantearnos y discutir seriamente cómo reconstruir la política económica, la política social primero, y en general, hablando más en términos generales, la política económica en su conjunto. Porque me parece que la evidencia empírica de los últimos 20 años no es favorable en el sentido de que no hemos logrado abatir los niveles de pobreza en el país.